para impedir que la ultraderecha se apodere de nuestras instituciones y para ganar el gobierno de la Comunidad de Madrid. Es una persona afín a independentistas, al entorno de ETA, ha estado actuando siempre contra la Comunidad de Madrid y los intereses de todos los ciudadanos. A la derecha no se la frena con partidos de transfugas, sino con una candidatura fuerte y con carácter. Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo. Ha fomentado y cree vivamente en la expropiación, en la ocupación, en la intervención de la empresa, en boicots o, por ejemplo, en ataques desmedidos contra Lisabel Zendal, fomentando huelgas y, sobre todo, quemando las calles de Madrid, como hemos visto en las últimas semanas, que es el primero que lo ha alentado y jaleado. Hay millones de personas de izquierdas que saben que el hecho de que esta derecha trumpista esté gobernando hoy en Madrid tiene mucho que ver con las rupturas que se produjeron hace unos años. En Podemos pensamos que actuamos como debíamos actuar y seguramente la gente de Más Madrid haga un análisis diferente, pero eso ahora no importa. O comunismo o libertad, que es exactamente lo que representa Madrid. Libertad. El enorme peligro y la enorme oportunidad que tenemos ante nosotros requiere que tengamos la responsabilidad, la humildad y la altura de miras necesarias para ir todos unidos en una candidatura de izquierdas que sea capaz de ganar Ayuso y gobernar la Comunidad de Madrid. Nos vamos a tener que unir, vamos a tener que aglutinar esfuerzos para demostrar que las políticas y que la forma de vivir en Madrid van en una dirección absolutamente distinta a la del comunismo. Pero lo que nos estamos jugando, la democracia, la sanidad, la educación de nuestros hijos, es lo suficientemente importante como para que seamos capaces de intentar esa unidad que nos está pidiendo toda la gente de izquierdas. Desde luego todos aquellos que no quieren que el comunismo, que aquello que ha arruinado a tantos países, entre en la Comunidad de Madrid, van a unirse en torno a una candidatura que representa exactamente lo contrario. Como madrileño y como antifascista, el próximo 4 de mayo hay que echar Ayuso. Vamos a salir a pelear con todo y vamos a pelear hasta el final. Que no nos digan a nosotros que hay cosas imposibles. Mi preocupación es el comunismo, mi preocupación es el retroceso, mi preocupación es que intervengan la Comunidad de Madrid aquellas políticas que han arruinado países enteros. Me preocupa el caos, la revolución, quemar las calles y que los poderes públicos lo instiguen. Me preocupa aquellos que atacan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, polarizan y agreden.